Bienvenidos, hoy en la galería te traemos la pintura de Leonardo da Vinci, titulada San Juan Bautista, una verdadera obra de arte del pintor italiano. ¡Comenzamos! San Juan Bautista es uno de los últimos cuadros del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci, datado hacia 1513 a 1516, época en la que el Alto Renacimiento estaba metamorfoseándose en el manierismo. Fue una de las últimas pinturas del autor y sin duda una de las más debatidas. Existe mucha polémica sobre el significado de la mano del santo apuntando hacia arriba, y su sonrisa enigmática ha provocado discusiones semejantes a las de la Mona Lisa. El cuadro puede considerarse enteramente autógrafo. Es uno de los que Leonardo mostró al cardenal de Aragón, Antonio de Beatriz, y de su séquito, el 10 de octubre de 1517 en el castillo de Claudeusé. A la muerte de Leonardo, sus herederos la vendieron. En 1666 pasó de la colección Havage a Luis XIV, de donde pasó a Louvre. Representa a Juan el Bautista en la soledad del desierto. Está representado en medio cuerpo. Una variación sobre el tema de la figura construida clásica y monumentalmente en el espacio, en directa su gestión de los modelos de la estatuaria antigua. San Juan viste pieles y tiene largo pelo rizado. Sostiene una cruz de junco en su mano izquierda, mientras que en la derecha apunta hacia el cielo. Se cree que la cruz y las pieles se añadieron más adelante por otro pintor. La figura está envuelta en una mórbida sombra, mientras que el tronco tiene una cierta solidez y fuerza. El rostro y la expresión tienen una delicadeza y miseriosa suavidad que parecen contradecir la personalidad de Juan, el intransigente y abstemio predicador en el desierto. Como es descrito en la Biblia, puede ser que se haya escogido retratar al santo en el momento de bautizar a Jesucristo, el momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. La expresión del rostro, lánguida y ambigua, es típica de las últimas obras de Leonardo. El gesto de señalar al cielo sugiere la importancia de la salvación a través del bautismo que San Juan representa. La obra es a menudo repetida por otros pintores posteriores, especialmente aquellos de las escuelas del Renacimiento Tardío y el Manierismo. La inclusión de un gesto similar al de Juan incrementaría la importancia de una obra como un sentido religioso. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra San Juan Bautista data del año 1513 a 1516. Su autor es Leonardo da Vinci. La técnica óleo sobre tabla, su estilo Renacimiento. Tiene una medida de 69 x 57 centímetros y se encuentra en el Museo de Louvre en París, Francia. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.